¿Qué tal amigos? Me alegro mucho mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a este canal, eso que lo arregle papá, porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje. Comenzamos. Bueno amigos y como siempre antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. En esta ocasión como habéis visto en la intro va a tratar del termómetro láser por infrarrojo. Por desgracia va a formar parte de nuestras vidas. A partir de ahora en muchas tiendas antes de entrar utilizarán uno como éste para medirnos la temperatura. Pues bien en este vídeo os voy a explicar si merece la pena que os compréis uno, la configuración, todas las partes que lo componen y los peligros que puede tener. Pues nada, vamos a comenzar espero que disfrutéis el vídeo y comenzamos. Su nombre correcto es termómetro por infrarrojos con láser. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente se piensa que lo que mide la temperatura es el láser y no es así. El puntero láser va en la parte superior, puede activarse o desactivarse y uno de los peligros que tiene es que no podemos dirigirlo a los ojos, si éste lo dirigimos a la piel no pasa nada pero tener en cuenta que tampoco podemos hacer una exposición prolongada en la piel. El infrarrojo va por debajo del láser, es ese orificio un poco más grande que está indicado en la imagen, bien tener en cuenta que ahí no puede entrar ni líquidos ni suciedad. Este se alimenta con dos pilas triple A, muy fácil de colocar. Otro aspecto a tener en cuenta es la distancia de enfoque, este termómetro tiene una distancia de 12 a 1, eso que quiere decir que si el cuerpo que vamos a medir mide un metro cuadrado nos podemos alejar hasta 12 metros, de todas formas la distancia normalmente recomendable para medir cualquier objeto cotidiano es de unos 20 o 25 centímetros de separación. Y por último a la pregunta de si interesa comprarlo o no yo creo que sí porque por las prestaciones que tiene y el precio que tiene que abajo en comentarios te dejo un enlace para que lo veas creo que interesa tener uno. A continuación te voy a explicar todos los símbolos que aparecen en la pantalla display y las cuatro teclas para qué sirven. Y el primer símbolo que te voy a explicar es low, este aparece cuando la temperatura está fuera de rango pero a la baja. Heel, este símbolo aparece cuando la temperatura que marcamos está fuera de rango pero a la alta. Símbolo offset, este aparece en pantalla cuando queremos calibrar o afinar la temperatura que marca el termómetro en pantalla, podemos ajustarla 3 grados por encima o 3 grados por debajo a la temperatura marcada. Símbolo de sensor y símbolo láser, estos aparecen en el momento que pulsamos el botón y el termómetro está midiendo y el láser está activado. Este último puede aparecer o desaparecer si tenemos la opción conectada o desconectada. Este símbolo siempre aparece en pantalla y nos indica cómo está el nivel de la batería. Estos son los dígitos principales donde nos marca la temperatura. Estos símbolos aparecen para indicarnos si estamos calculando la temperatura en grados Celsius o grados Fahrenheit. Símbolos máximos y mínimos, estos nos indican las variaciones máximas y mínimas que puede haber dentro de una misma medición. Con el botón select podemos ver esa variante. AVG nos indica la temperatura promedio que ha marcado. Símbolo DIG, este lo que nos indica es la diferencia de temperatura entre el valor máximo y el mínimo anteriormente indicado cuando se hace una medición. Símbolo AL, este lo que nos indica es para poder ajustar una temperatura como máximo y que nos salte una alarma. O sea, si medimos y superamos esa temperatura que hemos marcado, el termómetro pitará. Símbolo LAL, es el mismo que el símbolo AL, pero este a la baja. Símbolo E, este para mí es el más importante porque nos indica la emisividad que marca el termómetro. ¿Y eso qué quiere decir? La emisividad es la luz que destella el objeto cuando lo medimos. Existe una tabla que a continuación te la pondré para que veas los distintos grados que tenemos que regular el termómetro cuando vayamos a medir los distintos materiales. Estos dígitos nos indican el valor de emisividad que tenemos ajustado en el momento de la medición. Ahora, a continuación te describo los cuatro botones. Empezamos por el botón SELECT. En este podemos seleccionar las distintas opciones que el termómetro nos da. En este botón tenemos varias opciones. Podemos ajustar a la baja cualquier valor. Podemos cambiar entre grados Celsius o Fahrenheit y podemos también activar o desactivar el láser. Este otro botón sirve solamente para variar la emisividad. Y por último el botón rojo. En este podemos variar los valores a la alta y activar o desactivar la luz de la pantalla display. Una vez que ya sabemos todas las funciones del termómetro lo primero que tenemos que hacer es ajustarlo para que mida correctamente. Para ello lo que voy a hacer es poner a hervir agua y como el agua sabemos que hierve a los 100 grados. Pues voy a hacer la medición. Mediante la tecla OFFSET podemos variar 3 grados arriba o 3 grados abajo la medición que nos dé. Ajustamos primero el termómetro a la emisividad del agua y ya podemos medirla. Y mientras termino de ajustar el termómetro y como las imágenes van de ollas y vitocerámicas. Aunque no es la temática de mi canal el bricolaje os recomiendo que os paséis por el canal de un amigo que hace recetas de cocina caseras muy ricas y fáciles de hacer. Se llama las cosas de Javi. Si además del bricolaje os gusta la cocina pasaros por este canal porque creo que os vais a suscribir seguro. Una vez que ya lo hemos ajustado medimos y ya nos marca la temperatura correcta. Y ahora como ejemplo para que veáis cómo funciona vamos a medir dos materiales bastante diferentes. Lo primero que tenemos que hacer es ajustar la emisividad. En este caso la emisividad de la madera es 0,95. Medimos y nos da 27,7. Ahí podemos ver la temperatura máxima, mínima y la diferencia. Ahora el siguiente material que voy a medir es aluminio. La emisividad de este material según la tabla es muy baja. Lo ajustamos y seguidamente ya podemos medirlo. Y como anteriormente podemos ver la temperatura máxima, mínima y la diferencia. Y una vez que lo tenemos ajustado si entramos a un supermercado nos encontramos con un termómetro de estos, nos toman la temperatura y no la miden podemos certificar que nuestra temperatura es correcta y podemos realizar la compra sin ningún problema. Bueno amigos espero que os haya resultado entretenido el vídeo, que cuando veáis un termómetro de estos sepáis cómo funciona y qué características tiene. Y nada lo único que me queda ya es despedirme. Como siempre todos los domingos un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!